bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir qué tal chicos muy buenos días mi nombre es Jorge Alberto Reza profesor de artes del colegio boston esta clase va dirigido para los chicos de tercero de primaria cuarto de primaria hablando sobre el dibujo artístico y también va dirigido para nuestros tres planteles verdad plantel chichén plantel quintanarro y para el plantel ishcon sin más por el momento comenzamos ok chicos hoy vamos a estar hablando el tema de caricaturas verdad sabemos que las caricaturas se dividen por varios géneros al igual que la música de hecho los vimos los vimos viendo en una clase virtual que tuvimos por zoom en el mes de diciembre verdad bueno lo que pertenece a manga pertenece a tons que son caricaturas naturales o kawaii tiene una definición verdad existe también no nada más el manga japonés sino también el manga americano que también es muy común verdad los cómics entonces vamos a empezar etapa por etapa hoy vamos a hablar nada más sobre los tons que son las caricaturas ahora bien algo muy importante es cómo fue su proceso sabemos que anteriormente todo se tenía que realizar con la mano verdad los dibujos todo esto actualmente tenemos mucha ayuda de lo que es la tecnología tenemos programas que nos ayudan para dibujar y para poder colorearlo directamente y para hacer que los personajes se vayan moviendo anteriormente hubo años muy atrás tenías que dibujar por ejemplo si querías hacer una caricatura que durara dos minutos también tenías que dibujar dos mil veces al mismo personaje y en diferentes movimientos verdad el día de hoy vamos a recordar un poquito esa esa época y qué es lo que vamos a hacer vamos a empezar primero explicarles cómo se divide el cuerpo humano en una caricatura tal vez te va a sonar un poco pues chistoso verdad nosotros nos dividimos por cabezas a nuestra altura verdad una persona promedio desde que será de un bebé de dos meses de nacido tal vez mida nada más cuatro cabezas a qué me refiero con esto que la tuve que la medida que tenga de su cabeza cuatro veces esto a eso los dibujantes nos referimos cuando decimos ok hoy vamos a dibujar una persona de no sé 12 cabezas no quiere decir que le vas a poner 12 cabezas diferentes sino que 12 veces vas a tomar la medida de la cabeza hasta los pies en medidas iguales verdad a eso nos referimos con las alturas en cabeza bien como anteriormente tal vez te va a sonar chistoso en la historia dicen que se medían por medio de brazos por codos es exactamente lo mismo que hacemos en el dibujo jamás se ha pasado de moda verdad o jamás hemos perdido eso seguimos hoy en día manejando por cabezas hasta en el mundo de la parte virtual verdad también se va a marcarlo todo por medio de cabezas ahora bien las caricaturas no nada más las podemos dibujar no solamente son los personajes que nosotros conocemos como esponja no sé dragon ball z lo que tú quieras son caricaturas pero se dividen por diferentes géneros ahora bien si tú observas y recuerda que algo fundamental en el mundo del arte es observar si tú observas en los dibujos o las caras no nada más son óvalos pueden salir con cualquier figura geométrica que fue una de las clases pasadas que estuvimos viendo y les recalqué mucho es importante que aprendes a dibujar las figuras geométricas porque de eso vamos a hablar después en el mundo de las caricaturas si nosotros observamos a Bob Esponja Bob Esponja que figura geométrica es es un cuadrado verdad entonces con un cuadrado sacaron este personaje si tú observas a patricio estrella la cara de patricio estrella que figura geométrica es un triángulo muy muy bien y así es como tenemos que vivir buscando las relaciones a el mundo de las caricaturas y tal vez con un triángulo te pueda salir una cara diferente con un triángulo te pueda salir una cara de una persona enojada de eso se trata jugar con las figuras geométricas como lo hacía Picasso verdad yo te hablé de un tema muy importante de Picasso en donde él hablaba del cubismo le importó así jugar con las figuras geométricas que al inicio pues nadie le entendía a Picasso verdad los grandes pintores ya no pero pues a mí es más fácil verlo y estarlo dibujando porque tal vez su talento daba a más pero Picasso dijo pues es una forma más sencilla observo bien veo que figura geométrica puede tener hago primero la figura geométrica y sobre eso voy basándome para poder dibujar entonces también se volvió mucho más fácil y es lo que hoy en día se continúa hasta las escuelas de arte incluso hasta las escuelas de arquitectura verdad entonces bien tenemos que observar primero a nuestro alrededor que figura queremos dibujar y algo muy importante es la simetría al momento de dibujar y aquí tanto en el mundo de las caricaturas como en el mundo del realismo es importante aprenderlo pero que es una simetría es lo que te va a ayudar a que los ojos un ejemplo haces un óvalo o un círculo y le pones una cruz en medio esa cruz es la simetría por ejemplo de aquí del rostro verdad hago una cruz y es lo que va a dar la distancia de los ojos de la nariz y de la boca no sé si te ha pasado que de repente quieres dibujar no sé algo que viste en tu libreta o no sé en un cuaderno o en un libro y empiezas a dibujar nada más a por pulso y de repente cuando llegas exactamente al rostro a las partes faciales empiezas a dibujar uno te queda precioso vas con el otro ojo y de repente ya no sabes ni cómo hacer que queden iguales entonces pasa muchísimo cuando estamos tratando de dibujar por ejemplo personas estamos dibujando una persona y de repente los ojos como que se nos complica que queden idénticos para eso existe la simetría algo que yo ocupo mucho cuando voy a dibujar alguna fotografía es dividirlo esto me lo enseñó un amigo que era rotulista y no era artista sino era rotulista y me dijo es mucho más fácil que dividas por cuadros y creo que creo que bueno creo que nunca más se los he comentado pero bueno agarras la foto o el personaje que vas a dibujar la caricatura y lo divides por cuadros a qué me refiero con eso sacas una regla divides la altura de lo largo y lo ancho y vas dividiéndolo por partes iguales si lo quieres dividirlo en 20 cuadros pues lo divides procurando que estén iguales entonces una vez que ya dividas la imagen o la foto que vas a dibujar ahora sí en tu hoja blanca divides también a 20 cuadros o 15 cuadros no sé dependiendo de la cantidad de cuadros con la que se te hagan manos en dibujar y una vez que ya dividas tu fotografía y tu hoja blanca ahora sí remarcas 1, 2, 3, 4, 5 vas poniéndole el número a los cuadros y a tu fotografía igual le pones cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, te pones sus números y empiezas a dibujar cuadro por cuadro y es mucho más fácil de que te salga idéntico ya sea la persona, el animal o el objeto o la caricatura son técnicas que con el paso del tiempo lo vas aprendiendo vas buscando la manera en la que se te sea más fácil de poder dibujar entonces para nosotros ya es más fácil dividirlo y poder basarnos sobre eso eso es lo que vamos a ver, te voy a explicar cómo puedes dividirlo y cómo puedes dibujar en realidad no vamos a dibujar sino nos vamos a enfocar más a la técnica para que tú lo puedas realizar en tu casa ok chicos, ahora sí vamos con el dibujo ok chicos, eso es de lo que yo les estaba explicando cómo es la manera más fácil de dibujar y hacer un realismo en este caso pues un lobo puedes dibujar tal vez la fotografía de tu mamá, de tu papá, de tu familia o una caricatura algo que para mí se me hace muy sencillo es dividirlo por medio de cuadras pues aquí no tengo una regla pero te voy a explicar nada más cómo vas a hacer el trabajo divides primero o marcas primero lo que es tu dibujo en este caso lo encierras en un cuadrado por completo tratando de que vaya a ir más derechito aquí sí pues tú lo puedes elaborar con una regla entonces una vez que ya tengas el cuadrado ahora bien salimos por completo también tienen que entrar las orejas una vez que ya tengas el cuadrado ahora sí agarras tu regla y vas a medir cuánto tiene de este lado y esto ahora bien no sé si te sea más fácil hacer nada más poner una cruz dividirlo en cuatro partes o puedes dividirlo no sé en ocho y dividirlo en ocho partes una vez que ya lo tengas por completo es lo que te decía agarras tu hoja y haces exactamente lo mismo haces un cuadro agarras una regla haces un cuadro una vez que ya tengas elaborado tu cuadro aquí sí tal vez tengas la duda que me puedas decir profe y de qué tamaño o sea que no puedo dibujar más grande o lo puedo hacer más pequeño aquí ya va a depender de tu hoja si lo quieres hacer mucho más grande de esto entonces un ejemplo si este cuadro que está aquí te voy a poner un ejemplo esto nomás va a ser lo voy a rayar este dibujo ya ni modo ya no nos va a servir pero bueno para que le puedas entender si este cuadro aquí te mide no sé cinco centímetros y aquí te mide no sé otros cinco centímetros entonces al momento de que vas a hacer aquí tus cuadros vas a procurar entonces que este cuadro si quieres hacer no sé más grande te pueda medir diez centímetros un poquito más largo entonces y ya necesitas una hoja mucho más grande vas a dividirlo en las mismas partes por ejemplo a lo que me refiero a dividirlo igual a que sean si lo dividís en ocho cuadros pues que aquí también se hagan ocho cuadros pero el tamaño tú los vas a elegir ok el tamaño tú lo eliges y qué vas a hacer después una vez que ya tengas vamos a tratar de hacer esta parte este dibujo bueno vamos a olvidarnos de esta parte vamos a dibujarlo aquí entonces vamos a empezar con esta parte es lo que yo te decía calculas más o menos cuánto tienes aquí sin hacer este en blanco y tratas de calcular está como por acá y te das cuenta que empieza por medio de un como una especie de óvalo y empiezas a dibujar vamos con esta parte y ahí vamos con la oreja y sale por completo entonces tú ya terminaste de hacer la primera parte te pasas a la segunda que aquí tienes otro cuadro estos son puros ejemplos en este cuadro pues nada más que hay puros pelitos pues si te das cuenta viene la parte de la simetría esta parte entonces aquí viene como un corazón se arma como un corazón se arma este corazón aquí y se arma también el corazón de este lado qué es esto lo voy a no lo quería remarcar pero bueno para que lo puedas entender qué es esta parte del corazón un lado del corazón qué es esto si tú te das cuenta el tamaño de esto es esto aquí ya creció por completo ya es todo esto entonces tu lobo va a quedar grande por completo entonces para que tú puedas hacer y lo mismo para hacerlo más pequeño puedes hacer más pequeñito los cuadros al momento de estarlo plasmando en tu hoja ahora bien cuál va a ser tu tarea o mira para poder entender vamos a hacer este cuadro el de aquí abajo vamos a probar vamos a imaginar que está hasta aquí que esta parte esta lucha no existe entonces qué hacemos vamos dibujando esto nos vamos a dar cuenta que está el corazón empezamos a colocar esta parte pero si nos damos cuenta en este cuadro aquí si ya topa por completo entonces lo vamos abriendo hasta llegar acá y bien tenemos unas especies de manchitas de este lado y lo vamos sacando de esta parte viene la mitad de lo que es la boca y mitad de lo que es el círculo del hocico entonces así es como vamos a ir dibujando ya cuando te des cuenta es como armar un rompecabezas porque vas por cuadros una vez que te des cuenta ya vas a llegar a este resultado entonces es muy sencillo de elaborar es mucho más fácil de hacer incluso yo así es como dibujo las personas para hacer un realismo lo que yo hago es agarrar una foto a color verdad pues cuando me los dan a color les saco copia a blanco y negro a la foto les saco una copia a blanco y negro entonces agarro mi regla y lo empiezo a dividir por cuadros una vez que lo divida por cuadros ahora sí empiezo a dividir donde voy a pintar igual por cuadros y voy dibujando la persona parte por parte hasta que logre completar el rompecabezas y una vez que ya complete el rompecabezas ahora sí borro por completo todos los cuadritos y ya nada más me debe quedar la pura persona me queda la pura persona y ahora sí empiezo a detallar a difuminar a darle ya prácticamente el realismo la difuminación las características el brillo del ojo ya empezó ya es más fácil ya es la pura técnica pero tal vez lo más complicado es sacar el boceto que te quede de esta manera porque a veces te vuelvo a repetir tú quieres dibujarlo nada más viendo y no creo que te salga así tan idéntico entonces más fácil bueno para mí es más sencillo que lo hagamos por medio de cuadros ok entonces ¿cuál va a ser tu tarea? escucha muy bien vas a agarrar una no sé alguna imagen alguna estampita de alguna caricatura una foto de alguna caricatura y lo vas a trazar por cuadros y vas a trazarlo igual en una hoja blanca ¿verdad? una vez que ya lo dividas por cuadros y ves tu hoja blanca terminas de dibujarlo por cuadros y le vas a tomar una foto a las dos a la foto o a la caricatura que vas a dibujar ya divido por cuadros y también a tu trabajo terminado me lo vas a enviar directamente a mi correo ¿por qué? no solamente quiero el resultado quiero ver cómo cuadriculaste esto y cómo te dio tu resultado ¿ok? y tú mismo vas a ver que es mucho más sencillo de poder dibujar de esta manera ¿ok chicos? continuamos entonces ok chicos muchas gracias pues espero le hayas podido entender a esto ¿verdad? ¿cómo es que nosotros dividimos por cuadros y cómo es que lo vamos dibujando? bueno pues por mi parte eso es todo espero tu trabajo ya sabes cómo funciona esto los de Plantele Chico me lo envían directamente a mi correo Plantele Chichen y Plantele Quintana Roo se lo envían a sus profesores y ya ellos después se me lo envían a mí ¿ok chicos? bueno hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.